Ayer en Rosario se dio la carrera de turismo nacional y justamente la Policía Federal llegó a ese lugar para desbaratar finalmente a esta organización que ya la venía investigando desde hacía tiempo. Estamos en Pilar, como dijimos antes, porque aquí en este country, en Aires de Pilar, vive, bueno, vivía hasta su detención este hombre que, este multimillonario, empresario, dueño de una concesionaria que además tenía su marca, su negocio en las competiciones. Y era prácticamente el hombre que solventaba los movimientos de la banda y según la investigación estaba, por ejemplo, encargado de poner la plata para que las chicas, las que querían tener una cuestión estética, peluquería, una operación estética u otras cosas, el hombre era el que directamente aportaba su dinero, pero antes pasaban por él. Las chicas que eran convencidas con una vulnerabilidad económica, obviamente, ideal para estos delincuentes, porque las convencen y las obligan y las extorsionan para no solo, obviamente, formar parte de estos eventos, sino pasar por la mano no solo de este hombre, sino también de otros empresarios o pilotos. Y les decían que si no estaban con ellos, por ejemplo, en este caso, con este hombre apodado El Viejo, al otro día no iban a poder formar parte de los eventos deportivos, que en realidad era lo único que hacía bien esta organización. Porque el resto era todo ilegal, obviamente, el delito de la trata de personas, porque tiene que ver con una organización en la cual cada uno tenía su rol. Estaba el chofer, estaba este hombre y estaba la mujer, que era la mamula, que coordinaba todos los movimientos de la banda. Autitos. Así le decía este hombre a las chicas. En las escuchas telefónicas se siente como este hombre hablaba como autitos a las chicas, a las que sí o sí convocaba para estar con él una noche y después sí, ellas estaban habilitadas para formar parte de los eventos deportivos. Pero en el medio también tenían que ir a los otros eventos, que eran, en realidad, encuentros sexuales con empresarios, pilotos y allegados al automovilismo. En esta ocasión, el fin de semana, al turismo nacional. Sebastián, este explotador de chicas, porque no son chicas que voluntariamente quieren ejercer la constitución, es decir, las están explotando dentro de esta red, es una red de tratas, explotación de personas. Este señor, por llamarlo de alguna manera, también trabajaba en Pilar porque trabajaba en los circuitos, enviaba chicas a los circuitos. ¿Y en Pilar? Y bueno, no solo vive en Pilar, sino que tiene su concesionaria de autos muy conocida en esta zona. De hecho, bueno, la gente que se va enterando ahora de qué se trata nuestra presencia en esta puerta de este country, cuando más o menos le contamos, identifican rápidamente a la persona en cuestión, que ya no está en este lugar. Tiene su concesionaria de autos, marca, con la cual era representado este hombre en el automovilismo. Como decíamos antes, los escenarios iban cambiando según el automovilismo, donde era la competición. Ayer fue en Rosario, pero evidentemente la Policía Federal, que venía investigando a toda esta banda, bueno, veía cómo el escenario podía ser en La Plata, podía ser en otros autódromos. Ayer tocó en el Juan Manuel Fangio de Rosario, en Santa Fe, pero podría haber sido otro lugar. Puntualmente acá no, su ámbito era el automovilismo. El escenario iba cambiando según la competencia. Gracias por ver el video.